Crosscall, la marca francesa cuya especialidad son los dispositivos ruguerizados, es decir, ultra resistentes, ha sacado nuevos modelos de sus líneas principales, la tablet Core T5 y el teléfono móvil Core X5, dos terminales pensados para utilizarse en entornos hostiles donde otros aparatos corren el riesgo de quedar inutilizados. No en vano, tanto la Core T5 como el Core X5 cuentan con estándar de protección IP68, el más alto frente a la infiltración de partículas como polvo o líquidos, y protección contra caídas desde 1,5 metros de altura en el caso de la tablet y 2 metros en el caso del móvil. Es más, ambos dispositivos han pasado las 15 pruebas de la norma militar estadounidense MIL-STD-810H. La tablet Core T5 es un dispositivo que cuenta con Android 11 actualizable a 12. Su pantalla de 8 pulgadas cuenta con un resistente cristal Corning Gorilla Glass 3 de 1,1 milímetros de grosor. En su interior encontramos un procesador Snapdragon 665, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento ampliables mediante microSD. Nada demasiado espectacular, pero hay que recordar que estamos ante un producto que destaca por su durabilidad más que por su rendimiento. La batería cuenta con 7000 miliamperios y en cuanto a conectividad, la tablet tiene Wi-Fi, conexión LTE 4G con bandeja SIM triple y la posibilidad de usar redes privadas PMR. Destacan los botones programables, bastante accesibles, que se pueden enlazar con la app que se quiera y su altavoz externo de 100 dB, bastante útil en entornos de trabajo ruidosos como pueden ser obras. También tiene un sistema de acople magnético en la parte trasera llamado X-Link, compatible con una amplia gama de accesorios de Crosscall. En cuanto al sistema operativo, más allá de algunas apps propias de Crosscall, estamos ante un Android bastante limpio. El hermano pequeño, el móvil Core X5, replica bastantes características de la tablet pero en tamaño reducido. Un dispositivo ultra resistente con pantalla blindada de 5,45 pulgadas y el mismo procesador y algo anticuado, Snapdragon 665. Eso sí, con algo más de RAM ya que tiene 4 GB. El almacenamiento interno también es mayor, de 64 GB ampliables. En cuanto a cámaras, encontramos un sensor trasero de 48 megapíxeles y uno delantero de 8 megapíxeles. De la misma manera que la T5, el Core X5 cuenta con Android 11 actualizable a 12, conectividad Wi-Fi, 4G con bandeja SIM triple y posibilidad de utilizar PMR, altavoz de 100 decibelios y eso sí, 4 botones programables en vez de 2. Todo ello potenciado por una buena batería de 4940 mAh. De nuevo, nada fuera de lo común en cuanto a rendimiento, pero hay que recordar que estos dispositivos están fabricados con la resistencia como cualidad principal. En definitiva, estamos ante dos dispositivos con la mayor estanqueidad posible y fuertemente protegidos ante los peligros de un entorno intenso. El precio del Core X5 es de 540 por 649,90€, mientras que la Core T5 se puede encontrar por 649,90€.